En el vídeo de hoy te explicamos lo importante que es contar con luces profesionales al momento de grabar tus vídeos. Para los que no lo sabían, contar con buena iluminación es casi tan importante como tener una buena cámara al momento de hacer vídeos profesionales. Todo lo filmado hasta ahora está iluminado con las luces del techo de mi estudio, nada especial, son simplemente apliques de techo que iluminan lo suficiente. De esta forma como podés ver en la imagen tenemos buena iluminación pero nos genera algunos problemas, por ejemplo varias sombras en la zona de mi rostro, también si ven las repisas que tengo atrás de mí van a ver la sombra hacia abajo de dichas repisas, lo cual suele distraer, molestar y hace que la imagen no sea del todo agradable. Esto lo vas a solucionar con buena iluminación o simplemente apagando la luz. Pues claramente daría la impresión de que apagar las luces no soluciona el problema, así que ¡que vuelvan las luces! En este vídeo vamos a usar dos paneles LED de luz como el que podés ver acá. Esto es marca... Yon... 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 Están buenísimos por varias razones. Vas a poder ver atrás que funcionan con batería, con transformador de corriente continua. Tienen una perilla para dimmer encendido o apagado. Dimmer podés mezclar luz fría, luz cálida, y combinas ambas luces, lo cual te permite dar una estética con un color especial a todos tus videos. Es programable, es decir, tenés para programar presets y lo más importante podés modificar la intensidad de la luz fría y la luz cálida del 0 al 99%. Como ya te dije, de estos paneles vamos a usar dos unidades y ahora te muestro cómo te van a ayudar a modificar la estética e iluminación de tu video. Acá pueden ver mi primera opción de iluminación. Agregue solamente un panel a 45 grados hacia mi izquierda, como lo van a ver en este mismo momento. Eso obviamente va a hacer que tenga la luz bastante fuerte en mi cara. Estoy combinando luz fría con luz cálida. Genera algunas sombras, no tantas, pero ayuda a iluminar mucho mejor la escena. Lo que vamos a hacer a continuación es alejar esta luz un poco más para así suavizar el efecto. Ahora ya procedí a alejar la luz, como podés ver. Entonces el efecto termina siendo más suave sobre mi cara y sobre todo el cuerpo. Lo que vamos a hacer a continuación es agregar la segunda luz. Y ahora tenemos prendidos los dos paneles LED más o menos a la misma distancia. El segundo panel hacia mi derecha con el mismo seteo, es decir, misma cantidad de luz fría y luz cálida. Como podés ver aquí, ahí tenés un panel y ahí quedó el otro. De esta forma tenemos la luz mucho más pareja a ambos lados de mi persona para así resaltar toda la figura, especialmente la cara que es donde estoy haciendo foco de manera principal. Así también logramos reducir sombras y damos mucha más claridad y calidad a la imagen. Tenemos una opción más para mostrarte que a mí me resulta muy útil y que la podés utilizar si tenés tres luces o con dos luces también la podés usar. Nosotros te vamos a mostrar este ejemplo solamente usando dos luces. En este ejemplo lo que hicimos es sacar la luz de la derecha y la movimos hacia atrás. Ahora está apuntando en vez de a mi cara a mi homóplato derecho para de esta forma iluminarme desde atrás y separarme desde el fondo. Esto lo que te da es obviamente mayor separación y mayor profundidad a tu imagen. Como pudieron observar la luz izquierda sigue exactamente con el mismo seteo y la misma posición. Esperamos que este video te haya resultado útil. No olvides darnos un me gusta si todavía no te suscribiste a nuestro canal de YouTube. No dejes de hacerlo, activas la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones sobre nuevos videos, transmisiones en vivo y mucho más. Y no dejes de compartir todo nuestro material en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Gracias.